Oh no, oh no, oh no, oh hey yeah Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, 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 tú eres el imán, yo soy el metal Me voy a acercar y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh ya, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún aburro Dispacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Tan despacito Quiero desnudar cabeza y despacito Tengo la pared en tu laberinto Deja de tu cuerpo a tu manuscrito Chube, 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 chube Quiero me bailar tu pelo, quiero leer Que le enseñes a mi boca Tu lugar en el favorito Paz, chube, 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 chube Deja de sobrepasar, no te lo haré el peligro Hasta provocar gritos Y que olvides de su amigo Si te pido, te pido, te pido Yo sé que estás buscando Llevo, si estoy contándolo Magistrita, mi cabrón Sabes que tu corazón conmigo te hace falta Sabes que ya me vas a buscar lo que pasa Empruébate mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, no me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos picando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo quiero estar y sea con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un tropecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Oh yeah, despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cabeza al despacito Tengo las paredes de tu laberito Y hacer de tu cuerpo a tomar un grito Llobe, lllobe, 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 lllobe Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu reto Que le enseñes a mi boca Tu lugar es el favorito Pasito a favorito a vencer Déjame sobrepasar tu hora de despedir Hasta provocar tu grito Y no olvides de tu abrigo Si eres un ratito Vamos a volver a una playa a Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi estación se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y no olvides tu apellido Despacito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y no olvides tu apellido Despacito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.